hola mis queridos amigos como les va es un gusto tenerlos nuevamente en mi canal les saluda fab o psb jenzo en esta ocasión les voy a traer un vídeo que lo estuve pensando hace unas dos semanas atrás y creo que sería muy interesante porque se le puede dar una perspectiva diferente a todos los que son las cartas coleccionables entonces el fin de este vídeo o básicamente lo que yo he tratado de hacer es conseguir lotes de cartas entre amigos comprando y ese tipo de cosas para buscar entre todas esas algunas cartas con fallas o más conocidas como mispen entonces en esta semana he conseguido tres lotes por decirlo así de cartas de los cuales está el primero que esto fue de una subasta que gane por cuatro dólares de ahí el segundo que está aquí que es un lote de cartas mágicas que me las regaló y traba un saludo muy fuerte para peter aceleración porque yo le dije sobre mi proyecto de yo te apoyo con una caja y este lo que citó de aquí estoy aquí se lo compré a jaime villagrán el gordo leyenda un saludo muy fuerte para mi gordo y le dije más o menos cuál era la metodología del proyecto y me dijo yo te apoyo yo tengo ahí algunas cosillas que puedan que puedan servirte yo no le dije de que estaba buscando las mispritos yo les decía que necesito un lote que tenga algunas cosas entre raras super secretas o comunes por último como para darle este movimiento al al vídeo no entonces ahora les voy a enseñar más o menos lo que he encontrado los dos primeros lotes y el tercero lo vamos a destapar en este momento porque el gordo me lo dio recién esto es el día de hoy y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar este primer lote fue como hace una semana esto de aquí lo gané por cuatro dólares eran puras cartas comunes de sobres viejos pero yo me había dado cuenta este en la publicación que lo va a poner este lado en la publicación me di cuenta de que había una carta que sobresalía de todas vamos a ponerle para tratar de ganar y con lo conseguimos entonces el lote consistía en esta de aquí por ejemplo son esto esto que todos son de blue eyes la mayoría de comunes que están en muy buen estado esta por ejemplo es de invasion de metal riders de metal riders de metal riders y yo me fijé fue por la siguiente carta que es la de aquí que es el fin en reflexión número 2 si se dan cuenta vean la falla que tiene el dibujo está completamente movido esto es un misprint muy común en esta carta pero son pocas las que tienen este este error no si se dan cuenta lo va a acercar tiene el dibujo móvil aunque no cuesta mucho es muy bonito tenerla porque como yo comencé recién a coleccionar cartas con fallas estoy aquí ya tenía una anteriormente que la había cambiado pero estoy aquí como que salió de oportunidad no es tan cara pero si se ve muy bonito y como es de blue ice lo vamos a guardar un tiempo para ver si sube entonces aquí no tenemos absolutamente nada más y esto lo vamos a dejar para un lado entonces el fin reflejo que tiene el mismo de la imagen móvil ok por acá arriba y del lote que me regaló peter básicamente mira que estaban cartas viejas y habían algunas que estaban media dañadas ok encontré en la mayoría cartas que son están of center que significa of center de que la imagen del centro todo está movido no está totalmente 100% centrado sino que por ejemplo de ese cuenta el bordecito de aquí abajo enfócate entonces el bordecito de aquí abajo es un poco más grueso que el de arriba si se dan cuenta obviamente estas cartas la mayoría incluso las actuales tienen este mismo problema son consideradas misprint pero no son tan valiosas para los coleccionistas hay algunas que sí son de que por ejemplo la parte de arriba está muy elevada o tiene un milímetro apenas entonces si ustedes quieren ver más cartas de errores me pueden seguir en mi instagram que se los voy a dejar ya mismo por aquí para que vean que esta semana estoy publicando cartas con falla de impresión ok este de aquí aunque se considera no es tan apetecible para los coleccionistas entonces esto lo vamos a dejar por acá y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a destapar la caja del bordo yo le dije a él lo que alcance a poner y vamos a revisar el contenido de la misma entonces vamos a sacar primero este tonguito de aquí y lo vamos a dejar por acá y lo vamos a dejar por aquí y lo vamos a dejar por aquí vamos a dejar por aquí una secreta vamos a dejar que está parado de este lado entonces bueno lo que nosotros generalmente revisamos en cartas por ejemplo en este caso comunes es el centrado que como les había dicho no tiene tanto valor significativo otra cosa que podemos nosotros ver o analizar en cartas comunes es el sello de anubis que es el sello que está aquí abajo en algunas cartas a veces no sabe tener el sello en algunas otras cartas sabe tener solamente un pedazo y en otras sabe no tener o tener doble sello entonces nosotros básicamente lo que realizamos en cartas comunes es por ejemplo lo que es el corte lo que es el sello de anubis y en la parte de atrás que tenga algún tipo de error por ejemplo de impresión que a veces salen cartas que están cortadas por la mitad o más cortadas por eso vamos a hacer una revisión rápida de lo que tenemos aquí para ver si encontramos algo ya en la parte de lo que son supers podemos nosotros también apreciar lo mismo este el corte podemos ver si está bien centrado podemos también analizar la parte de lo que son los de anubis si tiene o no tiene o tiene más de la impresión en la parte del foil que eso se ha descubierto ahora último hay veces que salen con errores de impresión donde el foil es diferente o por ejemplo cuando hay un doble foil cuando tiene otras imágenes en el fondo entonces aquí podemos apreciar que al parecer todo está normal vemos en la parte de atrás y no absolutamente no hay nada se ve que es una carta común y corriente normal entonces la vamos a agarrar para acá y vamos a revisar rápidamente este tonguito de aquí entonces vemos como está aquí, aquí, aquí y en la parte de atrás no hay nada como está Atlantean está aquí también incluso podemos nosotros revisar de que el ojo de anubis por ejemplo hay cartas que también tienen el ojo de anubis centrado por aquí, por aquí, por aquí a un lado en la parte del dibujo entonces eso básicamente lo hace mucho más raro porque son fallas impresiones ya de máquina y eso sí hay muchos coleccionistas a nivel internacional que las buscan aquí no tenemos nada acá tampoco en esta figura de aquí no tenemos nada acá tampoco es normal, se ve que no es normal vamos a este Super Vice, también parece que es normal está centrado y todo vamos con la cual la cuento el luna también está normal aquí también está, se ve que está normal aquí también se ve que está, aquí también se ve que está aquí está normal acá también acá también Cusavia Shiny Black ya en el caso de las cartas raras es un poquito más complejo porque este la parte de aquí las letras pueden estar en el centro, arriba, más desentradas como quien dice o movido del recuadro principal entonces este para que una carta de este tipo tenga un valor coleccionable siempre dependiendo de la persona siempre van a buscar de que por ejemplo esté movido y que en la parte de arriba no tenga lo que se conoce como imprint o el impreso el estampado que deja al poner el color en la carta entonces este aquí como no nos damos cuenta no tiene absolutamente nada de raro está bien centrado el nombre no hay una imagen no hay una imagen no hay una imagen no hay nada por acá y en la parte de atrás no hay absolutamente nada tenemos este Mirror World lo mismo común sobre que está todo bien está lo mismo también se han dado casos por ejemplo en la parte de atrás no hay una imagen de que yo he visto unas cartas que por ejemplo el ojo de Anubis el sello lo tiene para el otro lado se lo tiene al revés donde el ojo en vez de ir derecho izquierdo va de arriba hacia abajo pero eso ya es muy complicado y también hay que tener paciencia como para estar revisando todo eso no hay una imagen de razón ni nada aquí está rara está aquí todo bien completo ni nada esto aquí también parece que está normal normal esto aquí también está igual sin novedad muy bien vamos a estar súper a ver en la parte del fondo si no brilla no absolutamente nada con si ya no es bien correcto vamos a una Sanicebra Sanicebra muy bien más gusto hay por ejemplo en ediciones del Hayden Arsenal 4 muchas cartas que salieron sin foil pero también es bonito que sepan y si las tienen para que comiencen a coleccionarlas por ejemplo hay mucha gente que lo considera o no lo considera misprint cuando es el foil bleed cuando el foil se sale de la imagen para que para fin nada nomás este Yayin que ya me parece normal no tiene absolutamente nada novedoso tenemos este de aquí la plaza de Huerta no hay nada 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 en el foil todo bien si no vea para abajo pero manda el príncipe de caballo tampoco hay nada no hay nada no hay nada en el�리 sin novedad sin novedad sin novedad entonces ahorita chicos voy a terminar de revisar la caja y en un rato les enseño si encontramos donde encontramos absolutamente algo mismo después de más o menos una media hora de revisar todo en la caja de aire de la leyenda no encontramos nada del otro mundo solamente por ejemplo digamos estoy de aquí este off-center que ya se les había explicado que no tiene casi casi valor este aquí también que está medio off-center y aquí también está movido pero no hay nada de valor este de aquí tiene un poquito el ojo de nubis pero no es nada del otro mundo y lo que sí me llamó la atención fue este decreto real si se dan cuenta en las letras hay una falla de impresión que tiene como como que se le ha chorreado la tinta si ven en la parte en la C, en la E, en la O, en la E de aquí de real y en la propia gare ¿Se dan cuenta? esto aquí también es una falla como que la máquina le pasó dos o tres veces o no se secó bien la tinta y se fue aunque no es tan guau como quien dice el misprint pero igual está bonito como para la colección yo no tenía de estos aquí de tinta como chorreada en la parte del nombre pero este aquí se lo voy a guardar entonces chicos si les gustó el vídeo no se olviden de comentar si quieren tienen alguna pregunta sobre misprint o alguna cuestión ahí estaré dispuesto a ayudarles no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho y de clicar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos entonces espero que les haya gustado y vamos a seguir en la casa de misprint comprando lotes comprando cartas así al azar absolutamente de todo entonces chicos muchísimas gracias por vernos por verme y los espero en el siguiente vídeo nos vemos